Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento a los cuarenta y seis días de preparación para la consagración y los cuarenta y seis rosarios. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos uno de los cuarenta y seis días de preparación para mi consagración y uno de los rosarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adorne en tu regio manto. También vengo, oh Soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. Ofrecemos la petición. ¿A quién he de recurrir, sino a ti, que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que le mostrase a Juan Diego. ¿Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio, San Juan Diego? Mas espero de tu misericordia infinita que me darás un corazón puro y amante como el tuyo. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Sí, madre mía dulcísima, sí se me ofrece otra cosa, además de las gracias que te estoy pidiendo. Te suplico que bendigas a mi familia, a mi nación, a toda América Latina, al mundo entero. De un modo especial, protege a todos los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tenga la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo. Desde donde contigo alabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Día 5 En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo, Escucha, hijo mío menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. La belleza del encuentro con Dios se convierte en adoración, en oración. La belleza, la grandeza del encuentro con Dios se convierte en un diálogo, pero también se convierte en una misión. El encuentro de San Juan Diego con Santa María de Guadalupe lo llevó a comenzar un diálogo con ella, y ya luego él repetiría y repetiría muchas veces ese diálogo. ¡Qué misión tan hermosa! De encontrarnos con el Señor, de encontrarnos con la Madre de Dios, y luego seguir compartiendo, compartiendo, porque es un encuentro que me lleva a lo más profundo del alma, un encuentro que me lleva a la oración, un encuentro que me lleva a ser atraído por Dios, un encuentro que me lleva a quedarme con el Señor, con María Santísima. La cinta oscura anudada en la parte superior del vientre anuncia su maternidad. Es una mujer en cinta, es una mujer de espera, es una mujer de adviento. Ella es la Madre de Dios, arca viviente de la Alianza, como dijo el Papa Benedicto XVI. Bendición. Que el Espíritu Santo nos asista durante estos cuarenta y seis días, y durante toda nuestra vida. Que la perfecta siempre Virgen Santa María Guadalupe nos cubra con su manto, y nos dé su protección y ayuda hasta llevarnos al cielo. Y que todo sea, para la gloria de Dios, el bien de las almas, y nuestra propia santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén.